Mi presencia en la tribuna es para aclarar en relación a uno de los puntos que comentó nuestro compañero diputado Fernando Belauzarán y comentar que este órgano legislativo privilegiará ante todo la transparencia y si bien el artículo 78 constitucional no nos faculta para llamar a comparecer a funcionarios de la administración pública el compromiso anterior ha llevado a este órgano precisamente el día de hoy en la mañana la mesa directiva dictó acuerdos para que la próxima semana se pueda llevar a cabo un método claro que dé certidumbre a quien sea invitado de la administración pública federal evitando sobre todo la politización de los temas relevantes de la agenda nacional Termino solamente diciendo que el PRI responde a los reclamos sociales y por supuesto nuestro presidente de la República Enrique Peña Nieto procurando siempre la armonía entre los diversos actores de la sociedad en beneficio siempre del bienestar colectivo haciendo esta aclaración yo le pediría a nuestro compañero diputado Fernando que pudiera revisar esta propuesta que tenía en mente muchas gracias